Hola, hola, ¿qué hacen? Miren, por aquí Stephanie Lee, su shopinista para comprar y ganar, digo, o sea, eh, 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 me han preguntado esto en varias ocasiones y a mí me encanta hacer estos live para enseñarles evidencias. ¿Dónde está? Vamos a ver. No me lo muevas. Vamos a ver quién está por aquí. Eje, saluden. Me preguntan lo siguiente, que si esto de trabajar así desde el celular, desde la computadora es real y que si realmente tú ganas dinero de esto. Mira, ¿realmente ganas dinero por internet trabajando por tu cuenta propia? ¿Ah? ¿Sí o no? Mira, desde el celular, desde tu computadora. Ah, tin, 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 tin. Saluden, saluden. Así que yo dije, déjame hacer este Facebook Live bien importante porque estamos, miren, comenzando el día, hermoso día y hay que tener la mentalidad correcta para encontrar las soluciones y obviamente para enseñarle las evidencias. Así que precisamente este video es para enseñarte evidencias de que sí es real la oportunidad de trabajar por tu cuenta propia, por internet, desde tu computadora, tu celular, ah, desde tu casa, desde donde tú quieras. A mí me encanta venir aquí al aire libre, en la piscina de los apartamentos, ¿verdad? Donde nosotros residimos junto a mi esposo a trabajar y ganarnos la vida. Y para todas las personas que siempre como, ¿verdad? Que son ver para creer, para mí es sumamente importante enseñarles evidencias de algunas ganancias que hemos obtenido con nuestro trabajo. Porque como les dije, nos ganamos la vida al 100% trabajando legalmente y ganando realmente por internet. Escúchanos, pajaritos. Llegó la primavera, por ahí viene el verano. Ok, así que, ¿qué me dicen? Están listas y listos para ver algunas evidencias de cachín, cachín, de pago, de pago. Tengo que enseñárselos así para que ustedes puedan visualizarlo. ¿Quieren ver algunas evidencias de pago? ¿Sí o no? Porque aquí se lo estoy mostrando en efectivo, pero ustedes necesitan verlo en evidencia, ¿verdad que sí? Me dicen que sí, saludos. ¿De dónde me están viendo? Vamos a ver, repórtense aquí, escríbanme aquí en los comentarios. ¿De dónde te estás conectando? Bueno, me dicen que sí. ¿Están listas y listos? Ok, antes de enseñar algunas evidencias de pagos, tengo que hacerles la salvedad y la aclaración. Estos son nuestros resultados, porque somos profesionales en lo que hacemos. Llevo una década trabajando por internet, me eduqué, me sigo educando para siempre encontrar lo nuevo que está pasando y así seguir creciendo y evolucionando en mi negocio por internet, que les sirve con valor a muchísimas de ustedes, ¿ok? Muchísimas personas de ustedes. Y es bien importante que ustedes sepan eso, ¿ok? Somos profesionales, llevamos 10 años haciendo esto y todo esto es legal y real. Es tan legal, para que veas, que nosotros rendimos planillas de nuestros ingresos, ¿ok? Nada es por debajo de la mesa. Por otro lado, hasta, mira, voy a taparle el chip porque uno nunca sabe si hay alguien por ahí que busque. A ver, tenemos ya hasta tarjeta de débito de Paypal en donde recibo automáticamente varios de los pagos y de las ganancias que genero por internet. Las recibo directamente en mi tarjeta de Paypal. Es una forma segura de hacer transacciones por internet. De New Jersey, me están viendo de Puerto Rico. Ok, perfecto. Pues ahora les voy a enseñar, voy a comenzar por enseñarles... Chin, 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 chin. Todo, todo, mira, todo tornasol. Voy a comenzar por enseñarles cheques tradicionales, pero varios de nuestros pagos y de nuestras ganancias son digitales. Por transferencias de Paypal, entre otros. Así que voy por ahí. Voy a tapar la compañía porque esta no es una promoción de las compañías, que son muy reconocidas, pero sí es importante. Déjame tapar el número de cheque. Así, ahí. ¿Cuánto ves ahí? Mira. Aquí tenemos un cheque de 2,115,50. Evidencia número uno. Cheque legal, todo real. Por otro lado, si tú quieres aprender sobre esto, a trabajar por tu cuenta propia, a reinventarte, actualizarte con la era digital, al final del video te voy a decir cómo lo puedes hacer, si quieres hacerlo con nosotros, ¿verdad? Con nuestro equipo. Por otro lado, aquí tienes otra evidencia. 2,445,54. Esto fue en un mes. Con una fuente de ingresos, porque tenemos varias, ¿ok? Hay varias compañías y programas con los que tú puedes monetizar por internet. Vamos a ver, por acá tenemos este otro. Otro más de 2,397. Aquí te voy a enseñar otro. Esta es otra fuente de ingreso. Por eso voy a dejar el cheque diferente. Bibi, cógelo, que no se me vaya. Ahí está, 1,600 dólares. Lo viste, ¿verdad? Ok, entonces, te voy a enseñar ahora otros ingresos generados por internet y recibidos a cuenta de PayPal o por transferencia a nuestra cuenta de banco. Un momentito, déjame ver cómo lo pongo aquí. Tranquilo, aquí lo tenemos todo bajo control. Mira, te voy a enseñar, para que tú veas. Ah, espérate, lo que es Haramela como de, yo uso el celular y le enseño los del celular. Te voy a enseñar otros pagos generados desde el celular, otras ganancias. Y ya mismo te voy a decir cómo lo puedes hacer. Búscalo ahí primero y después lo... Sí, vamos a ver. ¿Me lo aguantas ahí? ¿Te ves? Sí, ya al momento nosotros hemos generado cinco cifras en un mes, nuestro equipo de trabajo. Todo legal, todo real, haciendo lo que nos apasiona, lo que nos gusta. Y hoy por hoy, con la era digital, hay gente haciendo, hay miles de personas haciéndolo, especialmente en inglés. Y nosotros queremos que la gente en español también aprendan a hacerlo, pero deben cumplir con unos requisitos iniciales. Ya mismito les digo cómo. Mira, por un lado, te voy a mostrar. Para irnos y hospedarnos, ¿verdad? Para hospedarnos en diferentes hoteles o lugares. Mira ya cuánto tenemos de crédito. Vean un momentito. Voy a enseñarte este. Búscame el de los créditos aquí, en lo que les enseño estos pagos. Porque no me quiero tardar mucho. Ahí, ahí está bien. Eje, ¿viste? Déjame ver qué me dicen. Les digo ahora, déjame un momentito. Sí. Ok, perfecto, por aquí. Esto no es nada de vender batidas, no es nada de eso, pero tranquilo. Si tú, por ejemplo, quieres aprender eso también, a mercadearte, también tengo un programa de mercadeo digital, pero el tema ya mismito vamos a entrar. Aquí puedes ver otros pagos de compañías, como te dije, serias. A nosotros nos pagan compañías como Google, como Facebook, mira, Facebook Invoice, Dear Stephanie Rivera, Dear Stephanie Rivera, The Money You Received, Check Your Recent Payment, Stephanie Rivera, View Details of The Money You Received. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? Paypal, Google, Facebook. Viste, ahí ya tenemos una, dos, tres fuentes de ingresos adicionales a los dos otros cheques, ¿verdad? O sea, a las otras dos compañías que les enseñé. Ya te estoy enseñando cinco fuentes de ingresos. ¿Qué te parece eso? Ah, cinco fuentes de ingresos para ganarte la vida al 100% por internet. Entonces, ¿qué pasa? Yo te tengo una invitación bien importante. Ay, pero antes te tengo que enseñar otro pago. Espérate, 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 te dije que había una compañía también con la que puedes trabajar con mercadeo digital. Si ya tú tienes tu propio negocio, no importa si es pequeño, si es grande, necesitas mercadearte en internet. Necesitas aprender de mercadeo digital, ¿ok? Para que sepas mercadearte por las redes sociales, por internet en general, ¿ok? Y yo tengo una compañía también seria con la que aprendes a mercadearte por internet. Y encima de eso se la recomiendas a otras personas si gustas y ya puedes empezar a ganar comisiones por eso. O puedes implementar lo que aprendes en tu negocio ya establecido o el negocio que vayas a establecer. Así que yo he recomendado esta plataforma a otras personas que necesitan aprender de mercadeo digital. Y mira aquí cuánto hemos generado de ganancias. ¿Cuánto ahí? ¿Cuánto dice ahí? Mi nombre, Stephanie Rivera, la foto de la chopinista. Todo real. ¿Y cuánto dice aquí? Dos mil quinientos cuarenta y cinco con ochenta y ocho. Por ahí me llegan ya mismo otras comisiones de trece noventa y nueve de camino. Y ellos me transfieren también por Paypal. ¿Viste? Todo real, todo legal, todo... Nada de fantasía, ni de mentira, ni de engaño, ni de fraude, nada de eso. Yo llevo diez años con esto. Ustedes me conocen como la chopinista desde el 2012. He estado en diferentes medios de comunicaciones internacionales, incluso desde Guapa TV, Guapa América, Telemundo, Telemundo Internacional, Despierta América, Univisión. Enseñándoles a los consumidores latinos, especialmente las mujeres que son las jefas del hogar, que muchas veces quieren ser madres y balanzar ese tiempo. A la misma vez que pueden ser proveedoras. Pues mi trabajo también es educarles a ustedes, aparte de comunicarles y de recomendarles diferentes programas y diferentes formas de monetizar. Mi tarea es mi vocación que otra gente cambie su vida para mejorarla. Que otra gente se adapte a la era digital, que aprovechen la oportunidad, que no solamente usen el celular para entretenerse, informarse, hacer, tú sabes, sino también para, mira, cachín, 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 cachín. ¿Ok? Ese es mi propósito, esa es mi vocación y me apasiono mucho con el tema. Entonces, si tú quieres aprender sobre esto, yo te tengo una invitación, pero debes cumplir con ciertos requisitos porque ni tú ni yo estamos para perder tiempo. Y tengo que ser bien clara como, mira, así como el agua, así. Mira el agua, mírala. Clarita, ¿verdad? ¿Está clara el agua? ¿Está clara? ¿Verdad que sí? Pues así mismo yo tengo que ser de clara contigo. Porque ni tú ni yo estamos para perder tiempo. Nosotros estamos para producir, para trabajar, para ayudar, para servir con valor. No estamos para estar patinando en el mismo sitio, con gente indecisa o personas que lo que quieren es buscar cómo generar dinero por debajo de la mesa, de formas ilegales, perder el tiempo, andar con mala actitud. Esa gente, no. Ok, porque yo no tengo tolerancia. Yo quiero gente que sume, que construya, que trabaje y que quiera realmente un cambio significativo en su vida. Y aquí te voy a decir cuáles son los requisitos. Ok. Número uno. Esto es para ti que ya sabes usar el internet para navegar en Google, en Facebook e Instagram, pero sobre todo en tu correo electrónico. Ok. Ese es el requisito principal. Si tú no sabes utilizar lo básico, necesitas buscar entonces unas clases. En muchas comunidades y bibliotecas dan clases a bajo costo o hasta gratis. Una vez estés preparada, que digas, ok, sé manejar esto para mi uso personal. Ahora entonces puedo aprender para usarlo a nivel empresarial. Ok. Ese es el primer requisito. El segundo requisito es, como te dije, que estés buscando una oportunidad real de trabajo por tu propia cuenta, para que trabajes desde tu casa, desde la piscina, desde tu carro, de donde tú quieras. Pero tienes que estar buscando una oportunidad real. Nada de cosa falsa ni nada de eso. Ok. Entonces, por otro lado, debes tener una mentalidad emprendedora. No quiere decir que te lo tienes que saber todo. Porque cuando yo empecé hace 10 años atrás, yo no me lo sabía todo. Ok. Y yo tenía muchas cosas en mi contra. Pero yo tenía la mentalidad emprendedora. Y eso me ayudó a mí a ver oportunidades, a ver el vaso medio lleno, no medio vacío, a tener buena actitud y a tener mucha más fe que miedo. Porque uno tiene miedo a lo que uno no conoce, pero tienes que tener mucha más fe, seguridad, confianza, más que miedo. Ok. So, espero que vayan por ahí entrando. Y dentro de la mentalidad emprendedora correcta, debes saber el valor en invertir versus gastar. Ok. Debes conocer el valor entre inversión de tiempo, esfuerzos y dinero versus el de gastar. Si tú prefieres gastar 50 dólares para irte a janguear, como decimos en Puerto Rico, pero no tienes a lo mejor 50 dólares para invertir en tu crecimiento personal, en tu educación, porque necesitas educarte, pues esto no es para ti. Si tú prefieres comprarte una cartera de 300, de 500 dólares, pero no puedes invertir esa cantidad para educarte e ir a tu máximo nivel como emprendedora por internet, esto tampoco es para ti. So, yo necesito filtrar a las personas que todavía no están listas con las que sí están listas. Y si tú estás lista, déjame saber aquí. Vamos a ver quién está lista, quién sí cumple con esos requisitos o quién no solamente lista, sino listo también, porque hay muchos varones por aquí que quieren emprender. Para ir diciéndote lo que me van contestando, aquí te voy a enseñar otro de los pagos. Ok, pero lo encontraste en aquí, mi amor. Déjame ver si... Antes de enseñarte esta otra evidencia, ya te estoy enseñando una sexta fuente de ingreso. Sexta fuente de ingreso. Y tengo que decirte que lo tengo aquí apuntado. Como te dije, se puede ganar dinero con Facebook, se puede ganar dinero con Google, se puede ganar dinero con una compañía de mercadeo digital, se puede ganar dinero recomendando compras, productos, servicios, hasta convertirte en influencer. Puedes ganar dinero de múltiples formas, incluso si ya tú tienes un servicio, tú eres profesional, ya tú tienes tu trabajo, te preparaste, te educaste en algo, así sea que hagas bizcochos, que seas mecánico, mecánica, dentista, generalista. Tú te puedes desarrollar como influencer, profesional y emprendedora y ganar de eso por internet. Ok, así que ahí te enseñé. Dentro de la forma de ganar de las compras, aquí te voy a enseñar las evidencias. En total ya hemos aquí ganado $4,847.85 en el tiempo que llevo utilizando esta sexta fuente de ingreso. Y ahora mismo tengo $125 que yo hago la transferencia. Y ¿dónde está mi tarjetita? Ah, hago la transferencia y ya la tengo en mi tarjeta de Paypal. Así de fácil, así de fácil. O sea, ¿cuándo en el tiempo de la humanidad? ¿Cuándo había estado tan literalmente a la mano la manera, la forma de ganarse la vida? Nada, jamás. Esa es la magia del internet, pero no es una fantasía, es real. Así que quien quiera, ¿verdad? Me dicen que sí. Ok, voy ahora. Les voy a enseñar esta otra forma. Quiero enseñarles todas las evidencias posibles para que ustedes vean que esto no es peje maruca, como decimos en Puerto Rico. Como dice. Como dice, ¿verdad? Aquí lo puedes ver. ¿Cuánto dice ahí? Lifetime Earnings $4,847.85. Y ahora mismo tengo disponible $125, que hago la transferencia y esos $125 los tengo aquí para darme un gustito, para irme a pasear un dominguito, un sábado con mi familia, que ustedes ven que yo lo comparto, que me encanta hacer eso, para lo que quiera. Así que, ¿quiénes están listas y listos? Vamos a ver, ¿qué me dicen? Chelitza dice, importante educarse. Chicos, es mejor una cartera de $10. Y no tienes que volver a la universidad para emprender hoy día con la era digital, o no tienes que ir a la universidad. Yo fui a la universidad, me fui por el camino bien largo. Y con todo y eso, yo no aprendí todo lo que yo sé hoy día en la universidad. Yo tuve que educarme por fuera, ¿ok? Con expertos, con mentores, con gente como la experiencia que yo tengo hoy día después de 10 años. Eso es bien importante que sepas eso. Así como coges talleres para aprender a hacer joyería, cosas, así mismito. O sea, es la mentalidad que necesitas, pero necesitas aprender a hacerlo por internet. Porque puedes tener un restaurante, puedes tener un carrito de hot dog, de food truck, lo que tú quieras. Y necesitas mercadearte, necesitas aprender a promocionarte, necesitas incluso desarrollarte y convertirte en influencer. Profesional y emprendedor o emprendedora. Me dicen, estoy lista, ok, están esperando la información. Perfecto. Bueno, si quieren que yo sea su maestra, chin, 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 y su mentora para guiarlos al éxito, ¿verdad? Porque yo sé que si ustedes ponen empeño y hacen las cosas con esta maestra que no es... Lo voy a... Yo le digo a mi esposo que yo no soy la maestra que te voy a dar. Yo le digo, dale, esto no es lo que hay que hacer, mete mano, dale, voy a ti, dale, dale. Y te empujo también. Bueno, si estás listo, lo único que te voy a pedir, por favor, es que compartas este video para que me ayudes a regar la voz y que tus amigos que lo necesiten, tu pareja, tu vecina, tu familia, tu hija, lo que tú quieras, tu esposo, que necesitas reinventarse y ganarse la vida, no importa en el país que estés, como yo ahora que estoy acá en Florida y puedo hablar contigo que estás en Puerto Rico, que estás en Colombia, que estás en México, que estás en Estados Unidos, pues comparte este video, por favor, y luego de compartirlo, vas a registrarte en mi próximo Masterclass, que es en muy, muy pocas horas. El enlace es ganacomeinfluencer.com, diagonal, Masterclass. Te lo voy a dejar aquí escrito en la caja de descripción. Gracias, Carmen Ramos, por compartirlo. ¿Quién más? Vamos a ver. Tengo casi 600 personas conectadas. Vamos a ver si sus 600 shares llegan. Vamos a ver. Hay que pasar la bendición, ¿verdad? Porque ya nada más con este video ya es la ventana para que otra persona vea la oportunidad de bendecir su vida y de echar para adelante. Ya esto es súper valioso. ¿Quién por ahí? Yo quisiera que ustedes me dijeran si hay alguna persona que sea a lo mejor reconocida, que tenga éxito en sus negocios por internet, que sea influencer, que sea emprendedora, y que te diga, yo te voy a enseñar lo que yo hice para llegar aquí. Porque cuando yo hice este proyecto fue precisamente eso, porque no había nadie haciéndolo para cualquier tipo de influencer que se quiera profesionalizar y que se quiera educar. Así que mucha gente dice que cuando llegan arriba no hay por qué mirar para atrás ni para abajo. Pues yo quiero hacer la diferencia, como siempre, rebelde con causa que soy. Así que yo sí estoy puesta para enseñarles a otras personas a lograr lo mismo o más que yo. ¿Ok? Pero necesitan cumplir con los requisitos. Porque no trabajo con todo el mundo, les soy bien honesta. Porque hay mucha gente que de verdad, no quiero entrar en esa dinámica negativa, pero hay mucha gente que lo que quiere es todo en bandeja de plata, que lo que tienen es una ganancia. Y yo no necesito esa gente porque yo soy muy fajona y mi esposo es muy fajón y mi equipo de trabajo es muy fajón. Y yo no puedo estar, tú sabes, arrastrando a la gente que somos aquí adultos. Tienen que ser personas trabajadoras y que, mira, que estén multiterrenos para que les sobren caminos. ¿Ok? Esa es mi mentalidad desde jovencita. Y gracias a Dios me ha llevado, ¿verdad? Pienso yo que me ha llevado muy lejos de donde vengo, de haber tocado fondo bien fuerte. Así que espero que puedas ver la oportunidad, que te adaptes a la era digital, si no te valoran en el trabajo que tienes ahora mismo, si no te dan una oportunidad de trabajo, si estudiaste comunicaciones como yo y te quedaste a lo mejor con esa llama en tu corazón de poder trabajar en lo que siempre te gustó o que es repostera o modelo o lo que sea, tienes que tú autodescubrirte. Entonces, tú tienes que salvarte primero como tú quisieras que otro te diera la oportunidad, te la tienes que dar tú. ¿Ok? Y hoy en día no había podido estar más fácil. No es fácil porque nada es fácil, pero es más cómodo, ¿verdad? Hay más conveniencia. Más accesibilidad. No lo habíamos tenido más accesible que así. Mira. Así. Ay, hoy voy a trabajar en la piscina, hoy voy a trabajar en la cama, hoy voy a trabajar en la calle, hoy voy a trabajar en mi carro. Aquí, nosotros acá. Ajá, mira. Aquí está el pozo, trabajando en equipo. Eje. Y tenemos también, ¿verdad?, a nuestras asistentes, nuestras secretarias virtuales, que cada cual está en el spot que ellas elijan y trabajan también desde su tiempo, ¿verdad?, en su propio horario, su flexibilidad, siempre y cuando son responsables y entregan el trabajo cuando se necesita. Así que esta es la nueva era. Welcome to the new era digital. Yo le llamo el capitalismo millennial y mientras lamentablemente vemos compañías como Sears, Kmart yéndose a la quiebra, Toys R Us, Payless, Charlo Roos, ¿verdad que sí? Ustedes están viendo cómo el mundo está cambiando porque mientras ellos están yendo a la quiebra, que llevan décadas establecido, ¿también? Sí. Mientras eso está pasando, ¿qué está pasando con Amazon? ¿Ah? Sigue creciendo, evolucionando. ¿Qué está pasando con Facebook? ¿Qué está pasando con Google? Con Uber. Con miles de compañías más por Internet. Sigue, mira, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Y ahí estamos nosotros. Así que estamos para arriba, escalando poco a poco. Y quien quiera unirse y, ¿cómo es?, subirse a nuestro bote con esta capitana. ¿Qué charra? La clase mentora. Bueno, ahora les puede dar su experiencia. ¿Qué quieres decir? ¿Dónde? Sí. Ahí trabajaba en el gobierno, como policía, renunció. ¿Verdad, baby? Sí. Vente, 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 para que les diga. ¿Te arriba? Claro, por favor. No hay, no hay, tú eres tu propio jefe, ¿verdad? Bueno, saludos a todos. Este, nada, rápido. Trabajé por 13 años, bueno, de 12 a 14 años en el gobierno. Fui policía. Y obviamente, pues uno, pues lo mío era el trabajo, ¿cómo se dice? Servicio. Bueno, sí, servicio. De tú a tú, persona a persona. Yo llevo en esta trayectoria con Stephanie. ¿Desde que empecé? Desde que empezó, obviamente, creyendo siempre en ella. Porque aparte de todo, pues vi la visión como ella y para eso estamos, para ayudar, ¿verdad? Y para aportar, porque este crecimiento es mutuo. Y ella crece y yo también voy para arriba como en ella. Los dos nos casamos sin nada, con nada. Nosotros vivíamos, le digo, le digo. Sí. Nosotros vivíamos una cobachita, ¿verdad? Como Estefan le decía, en Guaynabo, dormíamos los dos en una cama twin. Ay, voy a llorar. No, 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 pero eso es parte. Es que siempre me da emoción eso. Pero eso es parte del proceso. En nuestro barrio Camarones, en Guaynabo, Puerto Rico. Este, yo me crié en la placita de Santurce, en Ciudad. Así que Estefan y me jaló para Guaynabo. Pero llegué para el monte, para el campo. En ese frito, en ese frito más rico. Pero nada, este, para terminar, pues yo trabajé casi 13 años en gobierno. Y para ese paso, te voy a hacer la entrevista, para ese paso definitivo. Cogiste un año de licencia sin sueldo. Ah, sí. Bueno, cogí un año de licencia sin sueldo porque estaba estudiando en realidad. Y obviamente, por este, mientras yo trabajaba también ayudaba a Estefany. Y a su vez, este, me capacitaba en ciertas cosas, pues, para aprender. Porque no está de más aprender. No, al contrario, hay que educarse. Y créanme, créanme, que cuando yo tuve esa transición. De que, pues, gracias a Dios, verdad, tuve un tiempo que pude dedicar un poco más a este negocio. La calidad de vida, el estilo de vida, el poder llevar a Fabiola todos los días y recogerla. El poder estar, el tener el tiempo, un tiempo, por ejemplo, no es que sea fácil y que no esté comprometido. Pero más flexible. Eso es a lo que yo me refiero. Tú eres tu dueño de tu propio tiempo. Tengo tal cita, tengo tal cosa. Tú te ajustas y lo haces. A diferencia, cuando yo trabajaba, necesito tal día. Y era, ¿verdad?, según su exigencia de trabajo, si me lo podían dar o no a par. A pesar de que, pues, en ocasiones, pues, eran míos porque yo los trabajé. Y realmente, este, es un estilo de vida único. No había tenido la experiencia. Esta, ¿verdad?, obviamente es la primera vez que yo me uno a esto. Y, sinceramente, yo no me arrepiento. Mucha gente dirá, eso no es creíble. Pero, miren, yo trabajo en gobierno y yo sé lo que es esto. Y, sinceramente, sí se puede. Y esta era de ahora, desde la era digital que está surgiendo, esto está para quedarse. Así como vino la era de la industrialización, que se quedó, obviamente, si no te montas en la ola, te vas a quedar y te vas a ahogar. Y ahí está lo peor. Cuando ya tú estás en el fondo, que tocaste el fondo, que digas, Dios mío, ¿qué yo hago aquí? ¿Qué hago? Y siempre hay segundas oportunidades, ¿verdad? Porque nada en la vida, ¿cómo es? No, claro. Sí, sí, sí. Pero sí es más difícil cuando ya las cosas están saturadas. Porque imagínense que yo quisiera montar un Charlotte Russe hoy por hoy. Una franquicia así, tipo industrial, así como industrial, físico, como eso. Ay, quiero Shopinista Store en todas las shopping malls. Es más difícil porque ya eso lleva años antes que uno. Así que uno tiene que montarse en la ola cuando esto está arrancando y es ahora. El momento y la oportunidad es ahora. Así que nada, hay que montarse en la ola y aprovecharlo y seguir para adelante. Yo creo que yo me monté muy temprano. Demasiado temprano. Porque yo lo veía en inglés y en español no veía. Yo decía, yo quiero hacer eso, eso es diferente. Y en mi universidad cuando estudiaba comunicaciones, también estaba en el ejército. ¿Qué pasa? Pues muchos aspiraban a entrar a la televisión, al periódico, a la revista, a la radio. Pero en Puerto Rico, ¿verdad? De donde nosotros salimos y seguimos yendo, etc. Pues es un mercado pequeño y encontrar oportunidades en los medios de comunicación puede ser un poco cuesta arriba. Y yo logré llegar a la televisión gracias a que comencé en lachopinista.com y en Facebook. Como independiente, con mi propio proyecto. Y entonces así, haciendo alianzas con los medios. Pero si tú quieres ser, a lo mejor, un animador más, un entrevistador más, un periodista más. ¿Verdad? Y no lo digo de forma despectiva, sino que ya hay gente haciéndolo. Pues es un poco más complicado que tú haciendo tu propio proyecto. Diferente, distintivo, único. Como yo he tratado de hacer todo esto de chopinista. Entonces, tú puedes tener alianzas y generar, depender tu negocio. O sea, tus cuentas de ingresos que dependan de ti. Entonces, bien importante. Yo pude construir mi negocio con Harold en equipo. ¿Verdad? Que él me ayudaba en su tiempo libre. Porque también estudiaba y trabajaba en la policía. Siendo militar reservista. De ahí yo podía generar ingresos e invertir en mi propio negocio. Porque hay que hacerlo. Hay que invertir desde el logo que tú quieras hacer en tu negocio. Hasta la educación, los seminarios, los eventos. Tienes que tener esa mentalidad empresarial. Lo que tú inviertes, se supone que tú lo recuperes al doble, al triple. O por 10 o por 400. Hoy en día con el internet. Así que tienes que tener bien claro que tú puedes empezar esto. Que te vamos a estar presentando, ¿verdad? En ganacominfluencer.com, diagonal masterclass. Es en la noche. Vas a seguir el enlace. Vas a ir a tu messenger. Y ahí te van a enviar toda la información. Por favor, necesito que parte de los requisitos los cumplan. Y eso, se me olvidó decirlo, es que leas. Que leas. Que sigas instrucciones. Que vayas a tu email. Y que prendas las notificaciones para que no te pierdas este masterclass. ¿Ok? Porque ya estamos cerrando la oportunidad de entrar a este nuevo grupo. Y como te dije. Puedes estar haciendo lo que estás haciendo. Por el lado. Empiezas ahí a desarrollar tu negocio por internet. Y yo lo primero que me gané fueron 20 dólares con Google. Y cuando yo me gané 20 dólares. Yo me sentí que yo me había ganado un millón. Porque yo dije, esto es real. Esto sí es real. Y si yo pude generar 20, yo puedo generar 100. Y así tú sigues poco a poco hasta que generas hoy en día, hoy en día como nosotros, múltiples fuentes de ingresos. Así que, todo es en español. Yo estoy haciendo el trabajo. Yo aprendí todo en inglés prácticamente. Una que otra cosa, o varias cositas en español. Pero nosotros por eso mismo hicimos este proyecto para educar en español completamente cualquier tipo de categoría que tú te quieras especializar. ¿Ok? Con tus manualidades, con tu joyería, con tu negocio propio. Que tú quieras recomendar compras como lo hago yo, etcétera, etcétera. Todo. Todas las categorías. ¿Ok? Así que vas a recibir mucha más información. ¿Compartieron el video? Mira, quiero decir algo más. Vamos a ver. Harold quiere... Ah, espérate. Mira, mira. Al primero no se atrevía y ahora ya. No, no. Yo me atrevo. Lo que pasa es que a veces soy medio... Me he salvado. Pero algo bien importante. Y que a muchos nos pasa. Es. Que siempre el miedo va a estar. Y créanme que yo tuve mucho miedo. Porque eso es normal. Eso es parte de... Sí, tienes que dar un salto de fe. Pero tienes que dar el salto. Y tienes que... Miren... Con un pie, con un pie. Claro, sí. No te tires de... Tú sabes. Perdón. Pero yo lo que pensaba era... O yo, ¿verdad? Mi mentalidad es... Bueno, lo voy a intentar. ¿Qué puede pasar? Que vaya bien. Gracias, papá Dios, por todo. Que, ¿verdad? Que sea una enseñanza más. Por no decir, ¿verdad? Pues seguimos para adelante. Pero puedes decir, yo lo hice. Y ahora estoy aquí. Y gracias a Dios, pues, estamos aquí. Así que... Vamos a ustedes. Vamos a ustedes. Para cerrar con broche de oro. Otra cosa bien importante. Cuando una persona te diga... Ah, yo soy bloguera. O yo soy bloguero. Yo soy personalidad en las redes sociales. Y esto es bien difícil. Esto no lo puede hacer cualquiera. Yo llevo años en esto. Y te tienes que jorobar. No escuches a esa gente. Porque, ¿sabes qué? Tienes que tener cuidado a quien tú le dices. Quiero trabajar. Quiero hacer mi proyecto. Porque tú no sabes si tienen conflicto de interés con tus metas. Si les das celos. Si las personas no tienen éxito y no viven de lo que dicen que viven. Así que cuando tú quieras escuchar a alguien que te dé críticas constructivas. Asegúrate que esa persona ha construido mejor o más que tú. Si la persona no ha construido ni mejor ni más que tú. Y lo que hace es criticar. Y en vez de darte soluciones te da problemas. En vez de darte escalones te pone piedras para lo que tú quieres. ¿Verdad? Emprender en tu camino. Mira. Ignora eso. Si no ha construido más o mejor que tú. No cuenta. Escucha a la gente que tiene resultados. Sigue. Y ¿verdad? Habla con las personas que quieren lo mejor para ti. Lo que tú quieras. Así que nada. Con eso cerramos. Y ya sabes. Ganacomainfluencer.com Diagonal Masterclass. Te dejé el enlace pinchado aquí. Ya sabes que en horas. Estamos en cuestión de horas para conectarnos en este Masterclass por internet. Te conectas desde cualquier parte que estés. A la hora acordada. A la fecha acordada. Y visita tu correo electrónico. Y esté pendiente a tu Messenger. Para entonces así. Que reciba las notificaciones. Así que. ¿Qué les parece? Les espero. ¿Qué me dicen por aquí? María dice. Qué bueno que Harald dio el testimonio. Y si el miedo paraliza. Nadie puede dar consejo. Si no ha hecho nada con su vida. Así mismito. Y anda en zona de confort. O patinando en el mismo sitio. No crecen. No evolucionan. Tienes que saber de quién coges consejos constructivos. ¿Ok? Tienen que haber construido mejor o más que tú. Para decirte. Ay. Esto es muy difícil. O esto. No. Yo te digo. Esto no es fácil. Esto es trabajo. Como cualquier trabajo. Pero es trabajo para ti. Y la recompensa. Los beneficios. Las oportunidades. De cambiarte la vida. Son. Excepcionales. Extraordinarias. Hay que trabajar. Pero vale la pena trabajar. ¿Ok? Y. Y. Claro. Estás trabajando para ti. Para tu familia. Anyway. Les espero en el Masterclass. Si les gustó este Facebook Live. El Masterclass. Yo pienso que les va a gustar mucho más. Porque ese fuego. 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 Todo lo que da. Gracias Adelie. Vanessa. Vanessa. En el Masterclass te voy a dar ideas también. Para que sepas cómo puedes. ¿Verdad? Hacer tu negocio. Cecilia. Registrada ya. Itzalien. Marí. Llegaron en el mismo momento. Bendiciones. Este Masterclass es gratis. ¿Ok? Y ahí te voy a presentar entonces. Las oportunidades que tienes para trabajar. Las diferentes fuentes de ingresos. Etcétera. Etcétera. Yo me registré. Exacto. Ese mismo. Ese mismo. Cari. Soy. Ganacomoinfluencer.com. Diagonal. Masterclass. Está en mi muro también. Ya se apuntaron. Compartieron el video. ¿Cuántos shares tiene? ¿Se están portando bien? No, Evelyn. Nosotros trabajamos completamente por internet. Trabajamos. Comencé en Puerto Rico. De ahí a mi esposa era policía. Renunció. Empezó a trabajar entonces conmigo. ¿Verdad? Empezamos a trabajar juntos. Y ahora estamos en Florida. Seguimos trabajando en lo mismo. Desde donde estemos. Si viajo a Puerto Rico. Sigo trabajando en Puerto Rico. Si estoy en Florida. Trabajo en Florida. Si me quiero ir para California. Para Nueva York. O para la China. O Japón. Que haya internet. Colombia. Que estoy loca por ir a Colombia. Y ir al Google de allá. Siempre y cuando tenga internet. Trabajamos. Y nos ganamos la vida. Lo que pasa es que al tener una hija que estudia. Pues tú sabes. No estoy muy. Dora la exploradora por el mundo. Pero en su momento. Perfecto. Carla Santiago. Pues te espero en este Masterclass. Ganacomoinfluencer.com Diagonal. Masterclass. Me están preguntando. Hay que tener. Ok. Si no tienes un producto o un servicio. No te preocupes. Yo te voy a dar diferentes alternativas. Para que puedas. Incluso ganar. Recomendando. Compras. Servicios. De otras compañías. Reconocidas. Por eso te di el ejemplo. De Google. Facebook. Etcétera. No necesitas. Solamente. Tener productos. Servicios. Negocios. Ya establecidos. Hay opciones. Para todo el mundo. Para el que. Está pensando hacer un negocio. Y todavía no lo tiene. Para el que ya tiene un negocio. Para el que está en una red de mercadeo. Y tiene a lo mejor. Suplementos. Vitaminas. Batidas. O que tiene café. Hay para todo. Para el que no tiene nada. Etcétera. Etcétera. Hay oportunidades. Para todo. Yo llevo 10 años en esto. Y ya he probado y experimentado. Todo lo que funciona. Perdona. Perdona. Ganacomoinfluencer.com Diagonal. Masterclass. Te espero ahí. Y déjame guardar esto. Déjame ver. No me queda nada. Enseñé todo. Para que vieran los. Tengo que tú sabes. Enseñarle dinero en efectivo. Para que lo vean físicamente. Pero pues ya vieron que muchos pagos vienen. Digitalmente. Por transferencia de banco. O a Paypal. Etcétera. Etcétera. Rafael José. Tienes que seguir las instrucciones. Creo que si te acabas de conectar. Vuelve a ver este video. Por favor. Para que puedas saber. Si cumples con los requisitos. Bien importante. Y luego. Por favor. Lees todo lo que te envío. Sigue los pasos. Sigue instrucciones. No me dejes plantada. En el masterclass. Te voy a esperar de verdad. Así que. Viste. Está entrando gente nueva. Eso es. Bueno. Se acabó. Este. Se acabas de entrar. Ya llevo. Voy para el agua. Voy para el agua. Tengo calor. Por favor. Me acompañan para el agua ya. Sí. Yashira. Correcto. Todo. 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 Ya tú tomaste el. ¿Verdad? Ya tú sabes lo que es. Ahí tú viste que yo dije que. Aprendes todo. Desde. Crear tu marca. Tu negocio por internet. Todas las fuentes de ingresos que puedes generar. Etcétera. Todo. 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 Ahí les doy. Mis secretos. Más profundos. Jenny. Te espero. ¿Cuánto tiempo llevo conectada? 41 minutos. Se me van tan rápido. Ese mismo Jennifer. Sí. La fecha que les dice. Es esa. Esa mismita. Ay. Esto está como muy caliente aquí. ¿Qué me dice? Ya registrada. Registrada. Carolyn. Perfecto. Ese mismo Elaine. Para que arranques el día, el mes. Mira. Con lo que es. Cuesta para ganar, progresar, crecer en todos los aspectos, en todo momento. Y servir con valor. Bueno. Ahora sí me despido. Vamos a bloquear a este individuo. Se equivocó de influencer. Ay Dios mío. Señor. Ayúdame a controlar mi lengua. Bye. Se cuidan. Bendiciones. Los espero en el masterclass. Cuídense. Si no han visto el live. Porque veo que se acaban de registrar. Y me están preguntando. Denle restart al video. Para que lo vean desde el principio. Va a estar disponible ahora. Y vayan a mi muro. Que hay más información. ¿Ok? Bye. Se cuidan. Bye.